Vivir de nuestra naturaleza es practicar la pesca sostenible, como la pesca submarina. A pleno pulmón, un deporte que pese a ser un minoritario, es muy conocido en la costa española. Os lo enseñamos en nuestro reportaje de hoy, que nos llega desde las costas de Tenerife. Se trasladan en Zodiac para poder practicar su deporte favorito. Necesitan tener una licencia deportiva para el uso y transporte de fusil. El equipo adecuado también es esencial. El frío y el rozarse con el fondo hacen necesario un traje, escarpines y guantes, que son fundamentales porque perdemos el calor principalmente por las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cabeza. Se sumergen con la única ayuda de sus pulmones y la fuerza de las piernas. Los buceadores eligen el pez que les gustaría capturar, evitando la pesca de ejemplares de poco tamaño. Nadan en su entorno y pescarlos no es sencillo. Tenemos que buscar dónde puede haber pescado, dónde no, y como él empezará a huir, pues nosotros a ver si encontramos alguno medio despistado. Intentan también cuidar el océano retirando la basura que encuentran. Las tortugas confunden el plástico con el alga y se comen el plástico. Los aficionados a la pesca submarina en todo el territorio español pueden pescar en cualquier lugar que está habilitado para la pesca habitual. Sin embargo, en la comunidad autónoma de Canarias, desde el año 86, con la pérdida del Banco Canario Sahariano, la situación es muy distinta. En toda Canarias hay 39 zonas donde poder practicar este deporte y aquí en Tenerife, donde ahora nos encontramos, nueve de ellas. Tras varias horas de pesca, este es el resultado. Hemos capturado seis piezas, hemos estado varias horas para poder capturarlas y esto demuestra que la pesca submarina a pulmón es la modalidad más sostenible que hay. Una buena forma de practicar deporte este verano.